Outer Banks, lugar donde si no eres acusado de ladrón, eres tachado de asesino. Ha sido lanzada oficialmente en Netflix, su segunda parte de esta historia llena de aventuras, momentos intensos, asesinatos, dramas románticos y claro, de mucho oro. La verdad es que esta ha sido mucho mejor por mil cosas que la primera entrega, pero no hablaremos de mi opinión, dejaremos eso para otra ocasión. Nos enfocaremos al final que ha quedado totalmente abierto para una posible tercera temporada y para unas buenas teorías fumadotas. No voy a tocar demasiado lo que ocurrió a lo largo de la temporada, más que los puntos relevantes, como por ejemplo la supuesta muerte de Ward, el nuevo personaje Carla, la nueva trama que conecta con el Royal Merchant y el plot twist que tuvimos al final. Vamos al grano, y es que nos venimos a enterar luego de 19 episodios que el padre de John V está vivo. No creo haber sido el único que durante todo lo que había pasado, hasta nos olvidamos de ese personaje, lo cual fue astuto de parte de los guionistas y es lo que nos causó impresión. ¿Cómo sobrevivió? Les mentiría porque apenas si nos enteramos de eso como para tener información al respecto. Pero con lo visto de Ward y que se las ingenió para escapar y fingir su muerte, no me sorprendería que también haya tenido un plan Big John para sobrevivir también y continuar con su búsqueda. Aunque sí se diferencia de lo que ocurrió con Ward, pues este tipejo tenía tiempo para planear cada detalle y luego fingir su muerte, mientras que Big John bien pudo hacer dos cosas, fingir su muerte y lo planeó muy cañón a nivel de que nadie lo sepa en Outer Banks, o bien, él no esperaba sobrevivir a la pelea que tuvo con Ward aquella ocasión, sin embargo, lo hizo y ahora sí se planteó un mejor plan para volver, vengarse, estar con su hijo y tomar lo que le pertenece. Digo, con todo lo que se ha mencionado de Big John a lo largo de ambas temporadas, no es tan raro pensar que incluso habrá planeado su muerte, como les digo, hasta eso de que Ward lo empuje para romperse la cabeza. Todo estaba fríamente calculado, pero eso solo es una teoría, ya lo averiguaremos en la tercera temporada, que estoy seguro no pasará mucho para que la anuncien. Pero regresando al plot twist de Big John, en la forma que habla con Carla Limbree y como ella con él, esto hace parecer que ya antes tenían contacto de lo que estaba ocurriendo, ya que ella ni le menciona algo al respecto de su supuesta muerte, va directo a lo que fue, y es que Big John no le pidió ayuda, sino que le ordenó que vaya y ayude a su hijo. Obvio que Ward va a volver, o ya sea Rafe, que por cierto, gran villano. John B ya no tiene dinero, no tiene nada más que a sus amigos y su novia, pero eso no siempre va a ser suficiente para sobrevivir, así que probablemente no le diga a Carla que su padre está vivo, por ahora, pero ellos no confiarán en ella tan fácil luego de lo sucedido, así que ella tendrá que decirlo, de una u otra esto lo sabrá muy pronto John B. Imagínense, ¿acaso todo esto fue un plan desde el inicio y hasta ella siempre fue aliada y buscaba la cruz porque Big John se lo pidió? No sería tan loco, pues, hablando del Royal Merchant, ni crean que con dos tesoritos ya se completó este misterio al estilo piratas. Les refrescaré un poco la memoria para que se hagan una idea de lo que podríamos ver próximamente y a qué va el plan de Big John. Como saben, el Royal Merchant, o bien el Merchant Royal, existió en vida real en el siglo XVII, un barco mercante inglés perdido en el mar frente a Lance en Cornwall el 23 de septiembre de 1641. Este estuvo a mando del Capitán John Limbree, entonces, casualmente está Big John, mas no sabemos mucho de él, no digo que él haya sido, tranquilos, claro que no, han pasado muchísimos años, ya estaría todo arrugado. Me refiero a que, él puede ser un Limbree también junto a Carla, solo que aún no es revelado y por algo se llama Big John, porque él sí es descendiente directo de John Limbree y el más grande hasta el momento, solo que para no tener el apellido Limbree y aceptar que sus antepasados hicieron cosas atroces a otras personas, solo optó por llamarse Big John. Otra cosilla, ahora que Carla se verá más involucrada en la serie, pienso que será algo más importante que una Limbree, pues horas antes del estreno de la segunda temporada, vi la primera para recordar ciertos detalles. En alguno de los episodios menciona a su padre de JJ, que su madre los abandonó. Entonces pensé, ¿y si ella es su madre, pero no lo sabe ni ella? Es decir, piénsenlo bien, su madre los abandonó cuando JJ apenas podía ver y hablar. Así que Carla bien pudo abandonar a su familia por ser más codiciosa que Ward y vean cómo estuvo de loca buscando esa cruz. También que tiene esta mentalidad de que si le dan problemas, mata o se deshace de las personas, que bueno, eso estaría un poco rebuscado, ya que no vimos mucho de ella. Aunque es algo que sin duda JJ suele hacer mucho, y no es que ya haya matado a alguien, pero siempre actúa con esa vibra de matar si se meten con sus seres queridos. Esto lo diferenciaría un poco de su madre si fuera ella, claro. Aunque igual, eso puede que lo haya sacado de su padre, ya que estaba bien demente. Pero digo, se ha mencionado y visto a la madre de todos los protagonistas, a excepción de John B y JJ, así que una de dos. O es madre de JJ, o de John B, pero ha puesto un lingote de oro a que es de JJ. Y bueno, el Royal Merchant nunca se relacionó en la historia original con una cruz, pero sin duda se está manejando bastante bien al relacionar otras historias de tesoros con uno solo. Y cada Poe al final se verá involucrado con tesoros, mi pequeña teoría es que esta serie duraría hasta cuatro temporadas. En la primera se enfocó a John B, en la segunda en Poe, y en la tercera a JJ, donde se revelaría lo de su madre, y que también sus antepasados tienen que ver con algo de un nuevo tesoro. ¿Saben? Pienso que si los Poe pierden, hablando de oro porque al final ellos son los que se esmeran buscándolo, cuando la serie finalice por completo, estos tendrán oro suficiente para salir adelante como tanto han deseado. Pero no sin antes tener ciertas bajas, aunque me duela admitirlo, hablo de muertes. En esta temporada estuvo en riesgo Sarah de morir, incluso John B, pero en próximas entregas puede que ya no tengan tanta suerte nuestros traviesos protagonistas.